estamos grabando un vídeo chicas con marisa y estamos en enigma casa gonzález a esta marisa y les vamos a hacer un tutorial de la máquina s&p mil en la máquina con la que hacemos fieltro para que aprendan cómo cambiar las agujas que han pedido infinidad de veces entonces marisa tiene esa pinzita y primero con un destornillador que ya la máquina lo trae que tiene la máquina lo van a encontrar como que no es igual a este pero si es la punta plana sin acá en el torno en el tornillo que sujeta el protector si aflojamos para el lado opuesto al que estamos sentadas si sacamos al tornillo sí que me corre un poquito con la mano y lo saqué y hacia mi izquierda ustedes que van a estar sentada frente a la máquina sacan el protector perfecto perfecto y ahora el protector es mágico claro por eso evita que yo me meta las manos ahí cuando está esto imposible imposible de pincharse con nada sin una vez que saque eso voy a sacar el aprieta aguja que es donde se calzan las agujas a ver si lo pones ahí si ahí está perfecto y vos que estás viendo ahí del frente hacia cuando uno mira la máquina con la llave allen que a lo mejor la tienen en él y yo la tengo con este manguito es lo mismo y en el tornillo que está solo arriba ahí lo colocamos si a la llave allen si sujetamos y hacia la izquierda afloja el tornillo y va a salir el aprieta aguja completo una vez que se afloje yo lo voy a tirar para abajo ven en que ahí lo ponemos así ahí salió ven sale completo a completar claro porque es más fácil porque ahí adentro no hay espacio para meter nuestras manos y calzar las agujas es muy chiquito el espacio muy pequeño entonces sacarlo yo ven me quedo con el aprieta aguja en mi mano perfecto ahí si quieren ver dónde entran las agujas ahí se ve bien y cada aguja tiene su tornillo perfecto entonces se me quebró una o saco las gruesas por finas o al revés perdón que tengo una pregunta podés tener mixtas finas y gruesas o no no yo calculo que no si vas a trabajar algo muy finito ponerlas todas finitas o una finita o dos o tres o cuatro o las cinco sí y si no las más gruesas entonces ahí si se quebró las quieres cambiar también hacia tu izquierda aflojas el tornillo que es como un prisionero que ahora lo voy a sacar para mostrárselo y ahí va a salir la aguja perfecto ahí salió miren el orificio donde entra la aguja para que lo vean para que la voy a agarrantar un poquito maría así lo pueden ver bien claro ahí está perfecto y lo voy a sacar al atornillo prisionero para que vean cómo es por eso no se debe ajustarlo con fuerza cuando no hay aguja para que no se rompa como unas puntitas claro estas puntitas son las que hacen tope sobre la cabeza de la aguja no perfecto no lo voy a poner de vuelta y el sitio no lo saqué ahí para para poner los penes que se me fue para acá no lo tengo al revento se no veo nada ahí está ahora sí y yo uso así pongo así en la preta aguja con la punta de las agujas para arriba entonces eso me permite mejor visión para ver el orificio de la aguja no no te pinchas ni nada y quedó entonces ahora vuelvo a poner el destornillador y lo justo hacia mi mano derecha igual debe haber una forma de ajustar si igual pero siempre lo digo porque se me preguntan derecha izquierda bueno siempre es mi derecha y siempre mi izquierda que estoy frente a la máquina y quedó perfecto y ahora que ya se sale se cae claro se nos va a caer la aguja entonces así como lo tenemos lo vemos a la barra aguja que tiene como un tope que ahí ya no va más cuando hace el tope se siente hasta un clic lo sostienen y vuelven a poner en la llave al en el destornillador al en el que tengan y ahí lo ajustó y ya no se va a caer más ahí quedó puesto igual podríamos tocar que no se va a caer no no se va a caer no se cae no igual para saber si está bien puesto ustedes bajan mueven la rueda de la máquina para donde están sentada buenísima aguja va a entrar en su orificio en la chapa perfecto si se ven que choca en algún lado no hay algo que está mal hay algo que está mal lo sacan y lo vuelven a colocar y ahora ponemos el protector protector acá ahí sobre la izquierda y ahí traigo mi otra mano busco el orificio y lo enrosco hacia donde yo estoy sentada con mi mano hasta que hace tope y después con el destornillador le dan el ajuste final porque si no está bien ajustado por ahí lo tocan sin querer se va a correr y van a romper las agujas marisa esto no sé esto no se puede más levantar más que esta altura no más que esa altura o sea que la capacidad de lo que yo vaya a filtrar tiene que ser de esa medida lo que sí puedo hacer es bajarlo si tengo algo más más finito pero como los normalmente yo lo uso ahí al tope a esa altura sí porque como generalmente hago los paños de fieltro que son más gruesos ven si entonces acá me entra mejor y me puedo desplazar bien y si por ahí le de repente le quiero hacer una capa extra esto me entra no si lo tengo muy abajo no me va a entrar y la lamparita para la que quiera saber se levanta de acá sí y ahí adentro está la lámpara que esa rosca para ver si se puede ver un poquito si no se va a ver pero más o menos para que tengan una idea a ver si la puedo ampliar ahí se ve apenito así claro entonces ahí después la ajusta no la aflojan de acuerdo a lo que sea la parte donde se compra cualquier lado es para máquina de coser máximo 15 watts perfecto ese dato que no lo sabía no nos acordamos y es la amparita led también si esta no es led de esas incandescentes así está no tiene no está todavía no no la hicieron con la parte de las comunes bueno entonces ese es el tutorial que queríamos mostrar que tanto me preguntaron para la máquina sp 1000 de enigma que se vende en avenida velar no 3787 ciudad de buenos aires si yo lo voy a postear en todas las redes y ustedes me van preguntando así